Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mis príncipes y princesas de Jesús. Es súper lindo iniciar este lunes con todos ustedes. Y recuerden que Jesús nos ama simplemente porque así lo ha decidido. Él siempre nos ama, pase lo que pase. Toneladas de bendiciones, les saluda su amiga linda. Y ahora, vamos juntos y exploremos otra aventura de nuestra increíble creación. ¿Listos? ¡Comencemos! Para hoy, 9 de abril, el versículo se encuentra en Mateo 5, 16. Búsquenlo en sus Biblias y lo leemos juntos. Dice así, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Mateo 5, 16. Y la historia se titula, Que Brille tu Luz. Una pequeña comunidad agrícola de Kansas, Estados Unidos, tenía unas cuantas tiendas. Resulta que había un bazar justo al lado de una joyería en la calle principal. El escaparate del bazar exhibía muestras de casi todo lo que tenía a la venta. ¡Qué desorden! Había relojes y abrilatas, caramelos y ropa, muñecas de papel recargadas sobre planchas y sartenes, tela, agujas e hilo que luchaban por el espacio, contra martillos, cerruchos y clavos. El dueño quería asegurarse de que la gente viera lo que buscaba y entrara a comprarlo. Pero con tantos objetos en el escaparate, era difícil concentrarse en uno solo. El escaparate de la joyería era un contraste total. El dueño del negocio había pensado con mucho detenimiento que deseaba exhibir. Con tela de terciopelo violeta, cubrió los muros y el piso de la zona de exhibición. Luego tomó ocho trozos de listón blanco ancho y los colgó de punta a punta, desde cada una de las ocho esquinas, de arriba a abajo. En el centro, donde se encontraban los listones, colocó una caja blanca también forrada de terciopelo violeta. En el centro de este terciopelo, puso un hermoso diamante. También instaló un reflector fuera de vista. El diamante brillaba como si reflejara la luz. Cuando la gente caminaba por la calle y miraba esos escaparates, veía un gran contraste. Uno era caótico y confuso, el otro simple y hermoso. Nuestras vidas pueden ser como uno de los dos escaparates. Pueden tener un desorden de pecados. O Jesús puede ser el centro y con su brillo iluminar nuestras vidas. Pueden ver tus amigos y tus amigas a Jesús en ti. Ven bondad, veracidad, cortesía o una vida con un caos de egoísmo, de honestidad, pereza y rebeldía. Amiguito y amiguita, Pide a Dios que te ayude a ser un precioso diamante que refleje su luz. Que tu luz brille por Jesús a todas las personas el día de hoy y siempre. Abrazo tototes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. ¡Hasta luego! Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!